Tachira, potencia informativa. Y que de una u otra manera, esas personas también tienen derechos humanos. Van más de un centenar de funcionarios de los organismos policiales, militares, que igualmente han sido agredidos por esa, yo diría, minoría que está reducida a la agenda violenta y que nosotros desde aquí, entendiendo los canales respectivos, queremos exigir. Igualmente, como ya lo habíamos hecho, ratificar la solicitud de que este grupo de 100 víctimas, quizás los más emblemáticos de ellos, algunos que no nos pueden acompañar porque lamentablemente hoy están sembrados en diferentes espacios, bueno, simplemente porque la vida o la violencia no les dio la oportunidad para que estuvieran con nosotros. Otros que están lesionados en condiciones que tampoco les permitieron acompañarnos. Pero hay muchos que sacaron en medio de su fuerza el valor para venir hoy aquí y seguir reclamando ser escuchados en diferentes instancias. Una en la Organización de las Naciones Unidas, que allí evidentemente se ha escuchado una sola parte de la verdad y nosotros merecemos ser escuchados. Este grupo de 100 personas que de manera directa salieron afectadas, pero cerca de 500 mil que estamos dispuestas en solicitar los derechos colectivos y difusos, también queremos ser escuchados en esas instancias internacionales para que esas instituciones o organizaciones puedan tener la verdad de los dos grupos. no le corresponde la autoría de los derechos humanos a un solo sector. Y nosotros hoy estamos aquí no bendigando, sino exigiendo el cumplimiento de la normativa vigente para estos casos.